Dices que el sofá Pero siento que no hay marcha atrás Sé que esta vez no hay marcha atrás Antes de que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Si tú te vas y yo me voy Esto ya es en serio Si tú te vas y yo me voy ¿Con quién se queda el perro? Si no me ves llorar Es solo que lo mío tuyo no me deja Me cuesta imaginar que no estarás Termino de empacar sintiendo que No queda otra salida Te dejo el tostado y lo cedes Si tú te vas y yo me voy Si tú te vas y yo me voy Antes de que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Si tú te vas y yo me voy Esto ya es en serio Si tú te vas y yo me voy ¿Con quién se queda el perro? Si quieres llévate el Picasso Que al cabo es una imitación Y dime quién se queda con los restos de este amor Si tú te vas y yo me voy Si tú te vas y yo me voy Antes de que echemos las maletas a la calle De convertirnos en extraños muy cordiales Y bajemos el telón Si tú te vas y yo me voy Ya no hay más remedio Si tú te vas y yo me voy Eso ya es en serio Si tú te vas y yo me voy ¿Con quién se queda el perro?